Bueno, nosotros ya hemos dejado muy claro que estos no son los presupuestos del Carrequín Podemos, además ni de lejos. La única respuesta posible para nuestro grupo, dada la falta de cintura y de flexibilidad del PNV y unos presupuestos que bajo nuestro punto de vista son tan malos, porque no había ninguna voluntad de dar un giro real y social a las políticas, pues evidentemente por nuestra parte iba a ser un no rotundo. Y con respecto a la propuesta y a la negociación entre el gobierno de H. Bildu, nosotros pensamos que existen muchas maneras de luchar contra las pensiones y la que se propone desde H. Bildu no es la única, ni mucho menos la mejor. Y además yo creo que hay que señalar que esta negociación de alguna forma legitima el recorte del 7% y la desindicación del SMI de la renta de garantía de ingresos, legitima aumentar en casi 20 millones de euros el dinero destinado a la escuela concertada en detrimento de la pública y legitima además que el gobierno vasco no dé el paso para conseguir la gratuidad del estudio de Lusquera hasta el nivel de EGA tal y como nosotras proponíamos o legitima también que no se realice el propio rescate público a la naval. Además también legitima que se destinen mil millones de euros al tren de alta velocidad en tres años y legitima que tanto el Departamento de Salud como el de Educación pierdan año tras año peso respecto al PIB. Por lo tanto, nosotras nunca vamos a legitimar estas políticas neoliberales y de recortes que lo que hacen es recortar los derechos de la ciudadanía vasca y luego que cada una aguante su vela. Bueno, yo creo que cuando uno no está muy de acuerdo, muy convencido de lo que va a hacer o de lo que está pensando utiliza una serie de argumentos que rozan muchas veces la demagogia. Nosotras con respecto a la RGI siempre hemos hablado de apostar por poner el derecho en el lugar que corresponde y que toda la ciudadanía tenga unos mínimos garantizados. Hemos apostado además siempre por no parcelar la propia protección social en colectivos y vemos que las implicaciones que tienen algunas inminas presentadas a nuestro juicio es imposible implementar en el actual marco de la RGI esa propuesta. No sabemos si esto quiere decir que de alguna forma EH Bildu está negociando también la propia reforma de la RGI. Además, si la está aceptando de facto, porque para nosotras esa reforma presentada por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista de Euskadi es tremendamente regresiva y pone en cuestión y sobre todo en peligro el derecho del conjunto de la ciudadanía vasca a tener unos ingresos mínimos garantizados para vivir y evidentemente ese no es un buen camino. En todo caso, en nuestra opinión, las pensiones deben garantizarse en un sistema de derecho y deben buscarse soluciones estructurales y no parches. Y al margen de las cuestiones de las pensionistas, nosotras hemos presentado o vamos a presentar una enmienda a la totalidad y acompañada de 450 enmiendas que tienen un objetivo y un fin claro, pasar del marketing del gobierno a un giro social posible en las políticas de empleo, de industria, de inclusión social, de vivienda, de educación y planteamos cuestiones como que la naval no debería estar a punto de cerrar. Planteamos además enmiendas que van dirigidas a un plan para revitalizar las seis comarcas más castigadas por la crisis, un plan de creación de empleo de calidad y un plan, evidentemente, para rescatar a la naval. En cuestiones de educación, nos llama mucho la atención que en 2019 habrá más conciertos que en 2018 y habrá casi 20 millones de euros más para la escuela concertada que el año pasado. Nos parece que además que se mantengan los conciertos con colegios como del Opus Dei que segregan al alumnado por sexo mientras que, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la UPV se posponga, no son los presupuestos ni son el objetivo que nosotras queremos. En cuestiones además de vivienda, nosotras entendemos que todavía hay mucho camino que recorrer para que el derecho a la vivienda sea un derecho subjetivo. Y ya por último, que además la señora Castela hacía mención, sí que nos parece que en cuestión de igualdad entre hombres y mujeres, si en el resto de temas los titulares del gobierno son engañosos, nos parece ya que en materia de igualdad son un fraude. Sí que nos parece que en cuestión de igualdad entre hombres y mujeres, si en el resto de temas los titulares del gobierno son engañosos, nos parece ya que en materia de igualdad son un fraude. El gobierno vasco no ha tenido escrúpulo alguno a la hora de inflar los presupuestos de igualdad con partidas que en su propia memoria califican como perversas para las mujeres Es que no nos parece aceptable mantener año tras año partidas presupuestarias que apuntaran la desigualdad entre mujeres y hombres Además no es aceptable que un gobierno que mantiene esas ayudas salga públicamente colgándose medallas Más aún cuando precisamente las mujeres de este país y la sociedad vasca en su conjunto claman en la calle por avanzar en el feminismo La verdad es que no son de recibo estos presupuestos Bueno, para empezar sí que queremos, porque lo hemos hecho ya en varias ocasiones manifestar nuestra solidaridad, la comprensión y la puesta en disposición tanto a la familia de Íñigo como a los amigos porque es verdad que hay que reconocer, embarca tú que su tenacidad y perseverancia en la búsqueda de justicia a pesar de tener todo en contra es la que, digamos, ha impulsado y ha empujado a la búsqueda de la justicia que finalmente no ha sido tal y como ellas deseaban En este tiempo, bueno, pues consideramos que las instituciones podían y debían haber mostrado un trato más cercano y cálido a la familia de la víctima y atendiendo a sus necesidades y a sus demandas que nos parecen tan justas Evidentemente lamentamos que no haya sido posible determinar quiénes son los responsables materiales y que el halo de la impunidad siga rodeando el caso de Íñigo Cavacas Nos parece que la foto que ha dibujado la sentencia es profundamente desoladora Bueno, la misma habla de una investigación ordenada por la dirección de la estancia y la cúpula del Departamento de Interior Deficiente y que ha impedido esclarecer los hechos La misma noche no se tomaron las medidas necesarias para preservar pruebas ni se recogieron las armas utilizadas no se preservó la zona Un despropósito A esto también hay que sumarle que como recoge la sentencia no se puede descartar que este descontrol la descoordinación del operativo tuviera incidencia en el lamentable suceso Afirma también la sentencia que la actuación fue injustificada y que puso en riesgo la integridad física de las personas y que provocó pánico Nos parece la verdad muy grave Tras años de instrucción solo se han sentado en el banquillo los seis agentes responsables de las furgonetas antidisturbios que se encontraban en la zona Una decisión que nos parece alejada de las peticiones de la propia familia que esperaba que la responsabilidad final del incidente recayera sobre altos cargos políticos y de la cadena de mando Aún así, bueno, se volverá a resaltar la determinación y la perseverancia que ha tenido la familia Es evidente que a nivel político y parlamentario se deben exigir responsabilidades políticas tanto a Rodolfo Ares el anterior responsable de Interior como al actual del Partido Nacional de Estudasco sobre la falta de colaboración con la justicia Esto no impide que una vez concluido el proceso judicial y a falta de los recursos en función del resultado podamos exigir nuevas responsabilidades políticas por los propios hechos y las circunstancias de la muerte ¿Puedes hacer algún comentario? Sí, para empezar a pedir disculpas tanto a las personas que nos están oyendo como al resto de portavoces porque el frío de Gasteis tiene mi garganta bastante fastidiada y siento haberles interrumpido Al margen de eso sí que es evidente que es muy grave lo que ha ocurrido con Íñigo Cavacas es evidente que hay que hacer justicia pero esta situación nos tiene que llevar a una reflexión mucho más profunda sobre todo para que no se repita una situación así para que los protocolos de actuación para que la propia China de forma interna mejore ese tipo de actuaciones y de alguna forma no solo haya reparación y justicia para Íñigo Cavacas sino que en un futuro no tengamos que volver a estar hablando de un caso tan grave como este